Hola, ¿qué tal? En el video de hoy te explicaré cómo puedes tener este pez y que sea el mejor de tu fábrica. ¡Comenzamos ahora! Ok, entonces comencemos describiendo este pez. ¿Quién es este pez? ¿Cómo luce? Bueno, pues el pez Goldfish, por si no lo sabías, luce así. En realidad, definir la morfología de este pez es una tarea muy complicada, ya que hay una variedad increíble de este tipo de peces. Los podemos encontrar desde alargados y delgados hasta rechonchos y redondos. Así que, tan solo quédate con que es el Caracius y es el pez más común de los acuáleos. Tienen muchas variedades, pero esas variedades tienen, por lo general, los mismos cuidadores. Vamos a verlo justo ahora. Ok, entonces los cuidados de estos peces van variando bastante. No obstante, todos ellos comparten algunas características. Por ejemplo, el acuario de estos peces debe de ser un acuario de por lo menos 120 litros para mantener a tres de estos peces en su tamaño adulto. Estos peces son bastante grandes y generan bastantes desperdicios y requieren nadar bastante. Por lo cual, si tenemos un acuario pequeño, simplemente no van a vivir como deberían. Además, deberán tener una excitación potente, ya que estos peces generan muchos desperdicios y necesitaremos un filtro bastante fuerte para mantener a raya a las algas y mantener una mejor calidad de agua. Así mismo, si no estás entendiendo un poco de lo que estoy hablando, tranquilo. Que por aquí te dejo un video donde me explico las bases de un acuario y en la descripción te dejo un link a mi página web donde te explico paso a paso cómo tener tu primera pecera. Pero no nos vayamos del tema y sigamos con el acuario del golfish. Además de esto, necesitaremos un aireador o oxigenador potente, ya que estos peces, al generar tantos desperdicios, consumen también bastante oxígeno y lamentablemente no nos podremos mantener con plantas de acuario, ya que se les terminarán comiendo. Por lo cual, un aireador será tan importante como un muy buen filtro. En cuanto a la iluminación, yo te diría que escojas una de bajo precio, ya que no habrá algas, ya que no habrá plantas y queremos evitar algas. Por lo cual, elige una de baja intensidad o si no quieres, no se la pongas. En cuanto a la grava o el sustrato, yo te recomendaría que pongas o grava muy fina, prácticamente arena o grava bastante grande, ya que de lo contrario podrán atorarse si es que el gránulo de la grava es muy pequeño. Eso es todo lo que tienes que saber en cuanto al acuario. En cuanto al agua, pues esa debe estar aproximadamente en 20, entre 12 o 14 a 25 grados. Son peces de agua fría y podrán resistir temperaturas mucho más altas o mucho más bajas. No obstante, tienes que saber que si vas a cambiar temperatura, tiene que hacer un cambio gradual, grado por grado. No más de un grado al día, de lo contrario podremos tener bastantes problemas. Son peces de agua más o menos duras, por lo cual mantendremos un pH de entre 6,8 y 7,8 tirando para un agua alcalina. Además, es un agua bastante dura, por lo cual trataremos de mantener un GH y un KH más o menos altos. Además, recuerda que deberá ser el ciclado. ¿Qué es el ciclado? Bueno, pues te lo enseño en este video que hice, hablando exclusivamente de este proceso que se da en nuestros acuarios. Ahora que ya sabes cómo cuidar ese pez, te voy a hablar un poco acerca de la compatibilidad. ¿Con qué peces pueden estar y con qué peces no? En primer lugar, no los tengas con peces muy pequeños, ya que si bien no son peces depredadores, puede que tengan un par de escaramuzas con peces muy pequeños. Incluso se los podrían tragar sin darse cuenta. Sí, ha pasado. Así que evita tenerlos con corridoras pigmeas o con rasboras galaxy, ya que podrá ser un problema. Más allá de eso, tienes que tenerlos con peces fáciles, peces pacíficos y peces que no sean muy activos dentro del acuario, ya que esos peces simplemente son gorditos en su mayoría y son lentos, por lo cual si los tenemos con peces muy ágiles, les robarán la comida. Y si los tenemos con peces muy agresivos, probablemente no tengan ni la menor posibilidad de defenderse de ellos. Además, recuerda que en los siguientes videos te hablaré los 10 peces para principiantes, así que suscríbete para no perdértelos. Asimismo, hice un artículo hablando acerca de los 10 peces para principiantes en mi página web y te lo dejaré en la descripción de este video y en el comentario. Bueno, estas son las características de los peces con los que los golpings pueden estar y algunos ejemplos serían los cardenales, por ejemplo. Bueno, aprovecho este pequeño tiempo para decirte que te suscribas a este canal. Recuerda que solamente aquí podrás encontrar información acerca de tu interés, acerca de peces, acuarios y mucho más explicado de manera sencilla. Y aclararé todas tus dudas si me las dejas en los comentarios, ya que yo hago todo por ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de peces de agua fría, otro tipo de goldfish, ¿qué más? Evita cualquier tipo de cíclido. Las coridoras grandes serán una opción fenomenal para estos peces y cualquier pez que sea pacífico y no muy activo. Muy bien, entonces pasemos a los tipos de goldfish. Bueno, pues los goldfish son peces que vienen comercializándose desde hace milenios, casi desde hace dos mil años que esos peces empezaron a ser introducidos en la sociedad china. Como tú sabes, se agarró una carpa. Sí, la carpa que se nos viene en pantalla. Esta carpa es grande, ágil y que vive en ríos, pantanos y lagos. Esta carpa poco a poco fue modificándose tanto, tantas veces y durante tanto tiempo que salieron variedades como las que se ven en pantalla. Nos salieron variedades con goldfish que son prácticamente una bola de billar. Otros de ellos simplemente no tienen espina dorsal. Otros de ellos tienen una espina dorsal increíble. Otros no tienen aletas. Otros tienen ojos simplemente enormes como el goldfish telescopio. Otros tienen bols de agua en los ojos como los goldfish ojos de burbuja. Etcétera. Otros son incluso más redondeados como los goldfish escama de perla. Y la verdad es gran variedad de estos peces como estarás viendo en pantalla justo en este momento. No obstante, si vas a iniciar, yo te recomendaría que tengas a estos peces, que comiences con peces, con los peces que no sean tan exóticos, que no sean tan pero tan trabajados, ya que si es un pez muy redondo o que sea una variedad muy escasa y muy trabajada, lo más probable es que se termine muriendo. Esto debido a varias personas. La primera de ellas es que al tener un cuerpo tan comprimido, tan pequeño, tiene muchos problemas con el tema digestivo y con el tema de la vejiga natatoria, de donde pueden salir varios problemas. Además, al ser una variedad tan trabajada, lo más probable es que tengan problemas con el genoma, con los genes, y por ese motivo sean más susceptibles a diferentes tipos de enfermedades. Y finalmente, porque son bastante caros y no queremos gastar el dinero si es nuestro primer goldfish, ¿verdad? Aunque si tú lo deseas, adelante, haz lo que quieras. Pero yo creo que me daría que empieces con las variedades comunes y típicas que encontramos por todos lados. Incluso con un cometa, pero eso sí, recuerda que los goldfish cometas, que son esos goldfish que estás viendo de justo ahora, que tienen la forma alargada y son delgados, no podrán estar junto a goldfish como los goldfish perla o los shoo o otro tipo de goldfish que sean muy redondeados y muy lentos, ya que simplemente les terminarán quitando la comida y terminarán muriendo. Eso fue todo por hoy, recuerda que por aquí te estaré dejando el botón de suscripción para que no te pierdas de ningún video de este canal y recuerda que por aquí te estaré dejando el link hacia mi último video. Anda, créeme que te va a gustar bastante. Eso fue todo por este video, suscríbete porque en el siguiente video te hablaré acerca de los 10 peces que debes elegir si eres un principiante parte 2.